Jugate, jugate, jugate ya Esa es tu hora, tu momento Es tu marcha, tu lugo, tu lugar Esa es tu onda, es tu gente Vení, 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 jugate ya Esa es suerte, hay que hacerlo Es sentirlo, vivirlo hay que volar Dale con ganas, ponle tu fuerza Vení, 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 jugate ya Júgate conmigo, vení, vení, jugate ya A ser como vos Júgate conmigo, me encuentro Júgate conmigo, que tu tiempo es hoy Júgate conmigo, me juego por vos Júgate, jugate, 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 jugate ya Júgate, jugate, 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 jugate ya Abre tu mente, cierra tu cuerpo Dale con todo, sentí la libertad Este es el dueño, este es el presente Vení, 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 jugate ya Abre tu hora, tu momento Abre tu marcha, tu mundo, tu lugar Abre tu onda, en tu mente Vení, 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 jugate ya Vení, jugate ya Quizá nuestra intención no fue formarlos Ni darles mensajes Simplemente era acompañarlos Y bueno, a lo mejor vos ya no estás Ya no estás del otro lado del televisor Acompañándonos todas las tardes Porque, bueno, porque ya estás en la facultad Porque no te dan los horarios Porque creciste Pero yo sé que en algún momento Estuviste al lado de Júgate conmigo Y yo sé que hay muchísimos nuevos Que se han sumado y que están ahora Ahora, en este momento Mirando Júgate conmigo Por eso, tu corazón En tu corazón y con tu corazón Dejaste abierto el camino para otros Una vez más Y cada vez que escuchamos esta canción Volvemos a recuperar, engaspar Esa historia de amor Y ya no estás No sé qué hacer No sé vivir No sé olvidar Volveré a vos Quiero soñar En que estoy con vos Una vez más Y cada uno de nosotros Es diferente Y único Y es en el respeto A las diferencias Que aprendemos del otro Y crecemos nosotros mismos Buscá Lo que vos Seas Lo que vos querés Lo que vos sos No lo que los demás Quieren de vos O esperan de vos Dentro tuyo Está todo el mundo En vos Tu mundo No sé la banca No sé la banca No No sé la banca No sé la banca No Y yo me río De mi tía De mi tía Y de mi hermana también La primera vez que hablamos La primera vez que caminamos La primera vez que dijimos Te quiero La primera vez que nos entregamos Al amor Con todo lo que esa entrega Significa La inolvidable Primera vez Que te deja marcada La piel y el corazón Todo sería tuyo Mi alma y mi ser La historia de este amor Que van a ser Al fin todo sería tuyo Mi primera vez Mi primera vez Me llamo No importa cómo me puedo llamar Pablo Carlos Tomás No sé si importa Pero me llamo Juan Y soy ese amor ideal Que no te conoce Pero te imagina Ese de todos los días Tu compañero del colegio De tu trabajo Tu vecino A lo mejor el de la ventana de enfrente O a lo mejor en el ascensor O en la esquina Alguien se anima a decirte Me llamo Juan Me llamo Juan Soy tu vecino De los camos De que se muere Cuando no te ves Solo de verte me enamoré Ay nosotros Nosotros esos padres Cuánto Cuánto tenemos que aprender De ustedes los hijos Si ustedes son la esperanza Son el sentido más profundo De nuestras vidas Nosotros también Los necesitamos para crecer Te necesito Para crecer Hay tantas cosas papá Que yo no sé Y siempre el amor Y cada día la posibilidad de sentirlo De poder gritarlo Aunque no me ame Yo te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Y voy a decirte lo mía Te amo en silencio Y no puedo más Trata de entender mi señal Te amo Y cuando todo se da vuelta Y cuando todo se da vuelta Y vamos a contramano A destiempo Y también somos eso Somos el desborde El desorden Los errores Los miedos También crecemos así Voy mal Voy mal Voy mal Ando de cabeza Voy mal Voy mal Yo desesperado En tu teléfono Acabado Me come los ceros Voy mal Yo desesperado En tu teléfono Acabado Ando de cabeza Voy mal Y ahora sí Vamos Júgate 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 Júgate